Música Porque, como todos ustedes saben Hay momentos diferentes en este procedimiento En donde Marco, Lorenzo y Doña Dominga Ellos nunca se les confirmó una sentencia Sin embargo, hace muchos años Hubo la confirmación de la sentencia Por aquella sala que dijo que sí, que era legal La sentencia en mostra de los tres compañeros Esa es la razón por la que tenemos que ir preparando el camino Para los tráficos legales Que de por sí se tienen que hacer Cuando resulta que alguien que se ve considerado culpable Es inocente Ahora bien Tenemos que... Nos van a notificar No... Evidentemente les pedimos De todo el mundo tenemos que tener paciencia Si bien es cierto las citas a las 3 de la tarde También es cierto Es que también debe de llegar la perito que estuvo ayer La intérprete Entonces ahorita nos están comentando que viene en camino Que ya corroboraron pues telefónicamente Que viene en camino Una vez que estén los peritos e intérpretes El ministerio público ya está allá adentro Ya lo vimos Y obviamente nosotros Las licenciadas Itzel y Fabiola Ya se quedaron adentro en el juzgado Tienen que saber que ya está ahí Marco Ya está Dominga Ya está Lorenzo Porque ya fueron citados también Para que ahorita no cumplen La resolución Concretamente ¿Qué notificación vamos a tener? Anoche a las 8.30 de la noche Después de todo Prácticamente todo el día Nosotros allá adentro en la pelea En el juzgado Y ustedes aquí con las consignas Y la defensa que han estado haciendo Bueno no de ayer De hace muchos años El ministerio público A las 8.30 de la noche Presentó escrito de desistimiento ¿Qué significa eso? Que en español común Ya no le vamos a seguir en la acusación Ahí muere diría alguien Ahí muere Ese escrito de desistimiento Es importante que todo el mundo sepa Que solo Puede ser procedente En tanto sea firmado Por el fiscal general O en su defecto Uno de los apoderados Del fiscal general Que no son otra cosa Que los vicefiscales Si no está firmado Por uno de ellos El ministerio público Puede firmar Y va para atrás De hecho Esa en buena medida Fue la razón Por la que anoche No pudimos avanzar Porque Lo decimos tal cual El juez solicitó Ratificar Esa firma Ahora sí que no nos tuvo Desconfianza a nosotros Sino a la propia MP O sea Dijo no Pues aquí está firmado Pero yo no sé Si lo firmó Quien dice que está firmado Lo citó Y lo citó Para que viniera aquí Y de Ahora sí que En persona Acreditara que era El vicefiscal Y ahí le volviera A hacer la firma Situación que ya ocurrió Ya está ratificado El escrito Ya no hay En lo que corresponde A la Fiscalía General De Justicia El Estado de México No hay Francamente No hay nada que hacer Ellos ya Hasta ahí llegaron Y el acuerdo Nos estará siendo notificado En cuanto lleguen Los peritos Que les comento Disculpenme que No sea No abiertes Las campanas Al vuelo Desde ahorita Pero las compañeras Del pueblo Saben que Siempre lo hemos Procedido así En una de esas Vamos Y no es por Meterles nervios Nada más A lo malo Pero el juez Puede decir Me vale Tres kilogramos De madre Y me mantengo En lo que yo estoy diciendo Y puede incluso decir Pues vuelvanlo a pelar Queremos pensar Que eso no va a ocurrir Queremos pensarlo Que ya también Le bajó dos rayitas A la confrontación No es la idea Anoche dejamos Muy claro Ya El reconocimiento De la libertad De los compañeros Es el gran triunfo No tenemos El más mínimo Ánimo De que el juez No duerma Que se desvele O algo así Nada más denoslo Entonces Con los que estuvimos anoche Corroborarán Que cuando nos vamos Pues Informamos Y eso Y todo el mundo Nos vamos a descansar En cuanto lleguen Ustedes Algunos Ustedes Tal vez los ubicaron Tal vez no Pero tal cual Hay que Permitirles el acceso Que les pasen Los peritos Porque solo Lo estamos esperando Para ser notificados En el caso De ser notificados Ahora sí que Pues mal haríamos A que no sea Un cierre De películas Entonces Las compañeras De la familia De Marco Les vamos a pedir Al menos a dos Y a las compañeras De doña Dominga También al menos dos Y si está La familia De don Lorenzo También por favor Que pasen Para que les hagamos Saber en qué términos Está esa resolución Y sean ustedes Quienes Quienes informen Que ocurrió Si tenemos Buen Buen resultado Estaríamos Estaríamos recibiendo A los compañeros Marco Y Lorenzo Y a doña Dominga A partir de las Seis y media De la tarde Obviamente Ellos no nos Nos entregan Aquí Nos entregan En la famosa Aduana Que es del otro lado No sé si Sobre todo Las familias De Marco Y doña Dominga Si tuvieran Alguna duda Algún Algo que no les Esté quedando claro Por favor Con toda confianza No Para estar claro ¿Estamos? Acá con doña Dominga ¿Estamos? Bueno Pues miren Ahora sí que vamos A tomarlo Con tranquilidad Es el retraso propio De alguien Que llega tarde No pasa nada Pues no Ya viene Más bien En todo caso La resolución Que es el tema De montes Y todo Perdónenme Nada más Te hago Este último comentario Suponiendo Suponiendo Que el juez De montar Perdón Que lo diga Así Pero Se monte También Evidentemente Tenemos que Mantener la serenidad Ahí Hay formas Pues Queremos pensar Que no va a salir Con una tontería Queremos pensarlo Pero Recurriríamos A donde tengamos Que recurrir Lo que es un hecho Y se los digo Tal cual Las familias Directas Los familiares Más directos De los compañeros Anoche mismo Se les entregó Copia Del escrito De desistimiento Ya lo tienen En sus manos Entonces Pues evidentemente Yo les diría Lo difícil Lo complicadísimo Ya pasó Y a partir De Lunes Martes Exageradamente Porque Claro que vamos A pocas implicadas De lo que hay Estarían iniciando Los trámites De Pedro Teófilo Y Rómulo Y habría que decir Creo que es Muy importante Decirlo La salida De los compañeros Sigue dependiendo De la capacidad De exigencia Y de presión De ustedes Como familiares De pueblos Y de organizaciones Que se han solidarizado Porque el código En ningún momento Dice que tiene que resolver En tres días Pero tampoco dice Que no puede pasar Más de un mes Ni de dos meses Es decir Es ambiguo Pues Entonces Cualquiera me podría Decir aquí Pues sí Si ya aguantaron 16 años Un mes más Pues el otro lado De la moneda Es que viendo Que tus tres compañeros Ya salieron Pues también Está muy Está muy gacho Quedarse en ese lugar Cuando viste Que ya los Los otros Ya salieron Tenemos que seguir Presionando Tenemos que seguir Movilizándonos Tenemos que seguir Haciendo Lo que estuvieron haciendo Y gracias a eso Fue que hoy Estamos en la antesala De la salida De los compañeros Y en lo que a mí Me respecta Pues último comentario Ustedes O sea No los veo Pero pues evidentemente No va a faltar Quien A estas alturas Del partido Quiera abrogarse El triunfo De la salida De los presos Hasta gente De chalequitos verdes Que ahora dice Que gracias A su intervención Y solidaridad Hay Lo que nosotros Decimos Es los propios presos Saben quien jugó Y como jugó Y como participó No Nos Estamos totalmente Estemos tranquilos Pues Porque El centro De esta batalla Pues son los presos Hay que decir Y obviamente Los abrigos Y lo que nosotros Sostenemos Es Es el Es el heroico Pueblo de Tlamisco El que Logró esto La gran mayoría Me queda claro Son familiares Entonces El gran triunfo Es de un pueblo Que ha sabido Resistir 16 años A una de las represiones Más crueles Que se puedan decir En el Estado de México Y después de 16 años Hoy están aquí Entonces Hacemos votos Porque esto sea más Más rápido Estemos tranquilos Y evidentemente Ahorita Salimos a decirles A las compañeras Los familiares Que le pasen Y obviamente Ya en Carrera El ratón Pues no No está de más Aunque no sé Su resolución La familia De Rómulo De Teófilo Y de Pedro Pues también Evidentemente Les vamos a comentar ¿No? Gracias compañeros Pues estamos Manteniéndolos informados ¡Libertad! ¡Presos políticos! ¡Libertad! 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 ¡A los presos por luchar! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A los presos por luchar! ¡Porque luchan! ¡Por el agua! ¡Por eso los encierran! ¡Porque luchan! ¡Por el agua! ¡Por eso los encierran! ¡De norte a sur! ¡De este a oeste! ¡Sacaremos a los presos! ¡Cueste lo que cueste! ¡El pueblo callado! ¡Jamás será escuchado! ¡El pueblo callado! ¡Jamás será escuchado! ¡El pueblo unido! ¡Jamás será vencido! ¡El pueblo unido! ¡Jamás será vencido! ¡Si Zapata viviera! ¡Con nosotros estuviera! ¡Si Zapata viviera! ¡Con nosotros estuviera! ¡Si Zapata viviera! ¡Si Zapata viviera! ¡La lucha sigue y sigue! ¡Lonisco vive y vive! ¡La lucha sigue y sigue! ¡Hombro con hombro! ¡Codo con codo! ¡Clan listo! ¡Clan listo! ¡Los presos somos todos! ¡Hombro con hombro! ¡Codo con codo! ¡Los presos! ¡Los presos somos todos! ¡Libres los queremos! ¡Libertad! 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 ¡A los presos por luchar! ¡Libertad! 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 ¡A los presos! ¡Libertad! 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 ¡A los presos por luchar! ¡Libertad! 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 ¡A los presos por luchar! ¡De norte a sur! ¡De este a oeste! ¡Sacaremos a los presos! ¡Pueste lo que cueste! ¡Libertad! 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 ¡Libertad La lucha sigue y sigue. ¡Presos políticos! ¡Libertad! ¡Presos políticos! ¡Libertad! Libertad, libertad a los presos por luchar. Libertad, libertad, a los presos por luchar Porque luchan por el agua, por eso los encierran Porque luchan por el agua, por eso los encierran ¿Por qué quieren el abandono? Libertad ¿Quién quiere el derecho? Libertad ¿Quién quiere la política? Libertad ¿Quién quiere el robo? Libertad Libertad, libertad, a los presos por luchar Libertad, libertad, a los presos por luchar Cuando el pueblo se levante, por paz, libertad y tierra Temblarán los poderosos de la costa hasta la sierra Cuando el pueblo se levante, por paz, libertad y tierra Temblarán los poderosos de la costa hasta la sierra Porque el pueblo se levante, libre nos queremos Porque el pueblo se levante, libre nos queremos Porque el pueblo se levante, libre nos queremos Porque luchan por el agua, por eso los encierran Porque luchan por el agua, por eso los encierran Hombro con hombro, codo con codo Los presos, los presos, los presos somos todos Hombre con hombre, todo con fodo Los presos, los presos, los presos somos todos De norte a sur, de este a oeste Sacaremos a los presos, cueste lo que cueste De norte a sur, de este a oeste Sacaremos a los presos, cueste lo que cueste El pueblo unido jamás será vencido, el pueblo callado jamás será escuchado, el pueblo callado jamás será escuchado. Libertad, libertad a los presos por luchar, libertad a los presos por luchar, por el agua, por eso los encierran, porque luchan por el agua, por eso los encierran. Libertad a los presos políticos de San Francisco, libertad, libertad a los presos por luchar, libertad, libertad a los presos por luchar, por el agua, por eso los encierran, porque luchan por el agua, por eso los encierran. De norte a sur, de este a oeste, sacaremos a los presos, pues que lo que cueste, porque libres se los llevaron, libres los queremos, porque libres se los llevaron, libres los queremos. Porque libres se los llevaron, libres los queremos, libertad, libertad a los presos por luchar, libertad a los presos por luchar, libertad a los defensores del agua y de la vida, libertad, libertad a los defensores del agua y de la vida, libertad. Libertad a los defensores del agua y de la vida, libertad a los presos por luchar, libertad a los presos por luchar, libertad a los presos por luchar. Libertad a los presos por luchar, libertad a los presos por luchar, libertad a los presos por luchar, por el agua, por eso los encierran. Libertad a los presos por luchar. 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 Libertad a los presos por luchar.